Hoy es viernes de Mix Político en CNP. Colombia, no se hablaba de la Colombia, es la palabra, pero es que te colombior, te colombior, colombiorizar a México y ya me van a atrapar a Youtube. No importa, la vida es así. No te metas a mi Facebook, te colombior, te colombior, por favor. Colombiorizar, colombiorizar a México. No importa, la vida es así. Críete mujer, críete mujer, críete mujer, críete mujer. Ustedes, compañeros, espectadores, en la mañana, a la fecha me van ganando, me van ganando, me van retornando las compuertas, me van encaminar a beneficiar al pueblo, con su voto y razonar. Así es con ustedes, voto, 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 voto. Qué bonito frijolito, qué bonito frijolano, qué bonito frijolano, qué bonitos ojos tienen, me los quiso, voto, voto. A la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Duerme soñando, con tus ojos tan plenos, despiertos, tan lleno de amor. Duerme soñando, con tus ojos tan plenos, despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante. Duerme soñando, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor. ¡Felerme soñando! ¡Felerme soñando! Levantate, María, prende la vela. Levantate, María, prende la vela. Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada? Yo le digo que sí, yo quería una fiesta de estilo quinceañera ¿Al próximo año? ¿Tenía todo para matarlo? ¿Te invitan? Ah, por el quinceañera el saludo de mayo ¿Cómo ven la reunión que tuvieron ayer los dirigentes de los propios políticos para no tocar el tema de la inseguridad? ¿Cómo ven la reunión que tuvieron ayer los dirigentes de los propios políticos? Y así se ríe la A, ja, ja, ja Y así se ríe la E, je, 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 je Pero ríe más la I, porque se parece a ti Yo pienso que hay gente que actúan de buena fe Y hay gente como este tipo de rata Que actúa de otra manera Haciéndole culto a su satanás Por eso hay tanto, tanto homicidio aquí en Tabolipas Tanta gente que se aborca Porque esta persona ha desatado a los demonios aquí en Tabolipas Con tantos rituales satánicos Y así se divide las imágenes ¡Gracias por ver! 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 Equipo Centro Noticias Tamaulipas ¡Gracias por ver!